Desde los estudios de la Universidad de Navajoa, presentamos el programa Yo Si Estudio Mi Lección. Hola, buen día. Saludos desde la Universidad de Navajoa. Bienvenidos a su programa Yo Si Estudio Mi Lección. Mi nombre es Helen Vidaña y el día de hoy estudiaremos la lección del día domingo 27 de septiembre, titulada Los Profetas. Pero antes los invito a que inclinemos el rostro para hacer una oración. Oramos. Padre nuestro que esté en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, gracias por este día. Le pedimos ahorita que vamos a estudiar su palabra, que usted nos ayude para poder entender. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la lección de este día se titula Los Profetas. De acuerdo con su llamamiento, los profetas fueron protectores de la ley de Dios y se mantuvieron fieles al pacto y a los diez mandamientos. ¿Cuál era el mensaje que los profetas querían dar al pueblo? El mensaje que los profetas querían dar al pueblo era que se arrepintiera de su mal camino y el pueblo volviera a Dios. ¿De qué manera este mensaje es el mismo para nosotros hoy? Esa es la pregunta para reflexionar este día. El juicio de Dios podía evitarse, pero caería sobre de ellos si ellos no volvían de sus malos caminos. Sin embargo, el cambio no es fácil y más cuando la gente se habitúa a hacer el mal. El mensaje de los profetas debía mostrar a la gente sus malos caminos y cuál sería la consecuencia de seguir así. Y por supuesto, este mensaje no era de los profetas. Este mensaje era de Dios. De acuerdo con su llamamiento, los profetas fueron protectores de la ley de Dios y se mantuvieron fieles al pacto y a los diez mandamientos. El mensaje de los profetas era que el pueblo se arrepintiera de su mal camino y volviera a Dios. ¿De qué manera es este mensaje el mismo para nosotros el día de hoy? El juicio de Dios podía evitarse, pero caería sobre ellos si ellos no se volvían de sus malos caminos. Sin embargo, el cambio no es fácil y más cuando la gente se habitúa a hacer el mal. El mensaje de los profetas debía mostrar a la gente sus malos caminos y cuál sería la consecuencia de seguir así. No se menciona de qué forma les fue revelada la palabra a los profetas. Se dice que a veces Dios les hablaba directamente o por mormullos o el Espíritu Santo les daba sueños o visiones. Su misión era transmitir no sólo la voluntad de Dios al pueblo, sino también cuando era necesario a los reyes, a los gobernantes o a los generales. Y aquí tenían una gran responsabilidad. Si ellos decían la verdad a los reyes, a los generales o a los gobernantes, ellos podían morir. Y si ocultaban la verdad, el juicio de Dios podría caer sobre ellos. Ser profeta es una vocación difícil y más en aquellos tiempos. Pero lo que nos muestra la palabra de Dios es que los que recibieron este llamado lo tomaron muy en serio. Hoy en día podemos estar contentos porque tomaron este llamado en serio, porque sus mensajes nos han llegado por medio de la palabra de Dios. En este sentido, sus palabras todavía no se hablan hoy. La pregunta actual es la misma que en ese tiempo. ¿Escucharemos lo que Dios quiere decirnos por medio de los profetas? Esta es la pregunta para reflexionar de este día. Pero antes de terminar, les recuerdo el versículo para memorizar de esta semana, que está en Jeremías 1.5, que dice Antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Me despido de ustedes. Les esperamos mañana con el siguiente comentario de la lección de Escuela Sabática. Yo sí estudio mi lección. Gracias. 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 Gracias.